En cuanto a las denegatorias de las candidaturas, como usted bien dice, la gran mayoría es por falta de un requisito que puede ser uno común que no cumplían con los dos años que están inscritos electoralmente en el domicilio donde se estaban postulando, en algunos casos también adolescentes y cualquier otro requisito, por ejemplo, que no habían sido debidamente ratificados o postulados en las asambleas partidarias correspondientes. Puedo decirles que esos eran algunos de los más comunes, en algunos casos también incluyó los municipios de paridad y alternancia en materia de género que tuvo que hacerse alguna denegatoria.